Venga, vamos a por esta. Fijaros como aquí tenemos un negativo sobre una parte muy iluminada, la zona amarillenta del edificio, que es el principal elemento, y lo envuelve, excepto el reflejo del agua, toda una mancha oscura que nos ayudará a recortar el edificio. Bueno, he hecho aquí una prueba sobre los temas de los grises, me interesa ver cómo voy a aislar esto, y después un tanteo de color, y sobre todo de cómo voy a trabajar el tema del negativo, cómo voy a recortar con una mancha general al principio, y después ya iré separando estas manchas oscuras, con algunos tonos diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá. Opto por un formato un poco apaisado, un poco panorámico, así me facilita un poco la composición de la imagen, que es un poco alargada. Bueno, más o menos por aquí, vamos a dejar que caiga el edificio, más o menos por aquí, y tengamos espacio para hacer el reflejo en el río, que no nos venga tampoco muy al centro. El río va a caer por aquí, su reflejo, el puente, por aquí. Bueno, vamos allá. Me voy a levantar el edificio. Bueno, aquí. Así. Gracias. 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 Vamos allá. Tenemos acusaciones. Tengo met 를 cubo bien por aquí. Voy a eliminar estas líneas de aquí. Voy a reducir un poco la intensidad del lápiz. Bueno, esto por aquí, esto por aquí, esto baja Pasamos por este punto de aquí El puente No, no, no Gracias. ¿Cómo se ha agregado esto? Gracias. Bueno, vamos a irnos por aquí un poco más, cuatro líneas, resumimos ya todo este al lado de aquí, un árbol aquí, muy importante. Así, bueno, vamos a empezar a manchar, voy a inclinarlo bastante esto por aquí. Vamos a ver, voy a poner cinta aquí debajo. Bueno, vamos a manchar primero un gris muy azulado. Cobalto, un poco de carmín, más cobalto, humedad. Sí, sí, dejo que respire después cuando haga más intenso, sí, dejo que respire. Entonces ahí por aquí. Vamos a dejar. Voy a tirar por aquí. Voy a coger ahora el Nápoles. Voy a tirar por aquí. Voy a tirar por aquí. Un poquito más de Nápoles. Ahora voy a poner un poquito de naranja. Más intenso. Voy a poner un poco de amarillo también en esta parte de aquí. Más amarillo, más intenso por aquí. Así. 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 Un poco de humedad con el pincel y vengo por aquí. Así. Y ahora hacia los lados. Que pierde intensidad. Amarillo. Así. Así. Un poquito de este gris. Aquí una mancha de este gris que será azul con un poco de carmín y un poco de restos de la paleta. Así. Y por aquí. Bueno. Vamos a ver. Un poquito más de amarillo. Para este lado de aquí. Y este de aquí. Un poco más intenso. Así. Vamos a dejar que esto seque. Vamos a aprovechar aquí esta luz. La vamos a navegar por encima del puente. Y también un poquito el paseo este. Vamos a darle luz aquí también. Un poquito más delgado. De intensidad. Menos cromatismo. Pero también así vamos a jugar con esta línea de por aquí. Vamos a dejar esto que seque. Y seguimos. Vamos a hacer unas manchas con medios tonos por aquí. Un poco más oscurito. Sin llegar al tope que aún deseamos. Vamos. Y vamos allá. El ultramar. Con un poco de carmín. Horizon Blue. Vamos a romper un poco este color. Le voy a poner siena tostada. Por aquí. Ah, sí. Vamos a ver. Voy a recortar por aquí. Menos de lanzar la pincelada. Que no quede muy. Por aquí. Por aquí abajo también. Esto me va a servir para delimitar las formas. Un poquito más. Esto así rápido. Un poquito por aquí. Por allá. Por allá. Un poquito más. Horizon Blue. Con siena tostada. Humedad. Un poquito más. Un poquito más. Un poco de agua, voy a dejar de tirar por aquí, exacto, así, aquí también, un poco de agua, voy a dejar de tirar por aquí, así, un poco más de siena la mezcla, unas manchas un poco de agua, voy a dejar de tirar por aquí, así, un poco de agua, voy a dejar de tirar por aquí, así, un poco de agua, voy a dejar de tirar por aquí, así, un poco de agua, voy a dejar de tirar por aquí, así, un poco más de siena, aquí, así. Vamos a empezar ahora con los tejados. Ultramar, sombra dostada, un poco de horizon blue para empastar, un poco de horizon blue para empastar. Vamos a empezar. Más tenso. 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 Gracias. Así enrostada, un poquito de rojo de cambio y lo agrisamos con esta y lo mezclo de aquí. Así. Así. Vamos por aquí. Así. 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 utilizó un bono la mezcla y más agrisado esto y aquí vamos a darle un poco más de importancia a esto y aquí al lado otra y aquí abajo un poquito seco esto y que la verdad es que así aquí igual vamos para allá un poquito más seco un poco ahora que vamos un poco más seco Bueno, vamos a ver. Un poco más líquido esto, voy a quitar el exceso de pintura y unas manchas por aquí hacia dentro. Así. 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 Así en la tostada. Vamos a ver. Esto que vaya secando y voy a trabajar un poquito por los lados. Así en la tostada la mezcla queda un poco gris y lanzamos. 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 Lanzamos unas manchas. Lanzamos. 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 Básicamente horizontales, vamos a lanzar otras más por aquí, por aquí, voy a amanecer la cúpula, la base, y voy a lanzar un poco de este tierra con tierra, así, vamos a dejar esto que seque un poco y seguiremos, voy a trabajar la parte más intensa de arriba, así ya lo dejo más o menos cerrado y ya me dedico un poco a construir aquí, pero antes quiero reforzar esta parte, un poco de tono de amarillo, voy a coger Nápoles, mucha agua, y voy a tirar por aquí, así, así, ya está, solo esto, venga vamos a buscar el tono este, voy a poner un poco alto a la mezcla, ya tengo este gris que ya me va bien, un poco alto a la mezcla con ultramar, sombra tostada, un poquito, mejor sin la tostada, que voy a dar un poco más así, y lo que voy a hacer es meterle el horizon blue que lleva mucho blanco y así me lo empasta, y este tono quizás un poquito más oscuro, agua, y voy a ver, ya me va a ir bien, un poquito más, así, así, y así, quiero darle más azul, más cobalto, fijamos en algún rascado tampoco pasa nada, voy a levantar un poquito más esto, así que quiero que baje un poco más el tablero un poquito más inclinado, así, más pigmento, vamos a dejar algunos tejados que respiren, ya, aquí hay que vigilo con esto igualmente veo que voy a intentar intensificar este tejado un poco de chuchiu, esto que no se nos seque un poco de chuchu, esto que no se veía, ya, 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 ya. Venga, por aquí un poco, aquí no voy a tocar mucho porque aquí va a ir la árbol, no quiero intensificar aquí el pigmento, después va a ser complicado trabajar con el tono que quiero encima, aquí sí que recorto... por aquí abajo un poquito más tierra, aquí sí, la más siena, mezcla, mezcla, y... un poquito más de orden, venga, voy a preparar más color, azul, horizon blue, siena, picada, agua, y voy a dejar humedad un poquito por todas partes, así, que se mueva, que se vaya filtrando por todo lo que he pintado, y esto va a empujar un poco la pintura y va a darle un movimiento, llevar más riqueza pintórica. una caída, una caída de pigmento, así, voy dejando a diferentes niveles, así, voy a ayudar un poquito con el agua, venga, la y por aquí también, este tejado lo voy a intensificar estos dos, dejaremos que caiga el tono por aquí, y por aquí... que recorte por aquí... y por ahí... así... bueno, vamos a ver... ahora, es el momento... vamos a ver aquí... tanto... me he quitado un poco de exceso, y también... así... y ahora vamos a dejar que esto se mueva un poquito por aquí... así... y este por abajo... así... cogeré algunas exceso de botas por aquí... y las pongo por aquí... Bueno, más azul a la mezcla y refuerzo aquí, así, vamos a darle más luz y aquí también un poquito más, horizon blue, azul, cobalto, y vamos a darle un poco más de aquí, así, así, este va a quedar así, creo que me va a gustar más, así, y este sí más oscuro, pues vamos allá, el ultramar, sombra tostada, con un poquito de carmín, esta sierra tostada, así, y este vamos a darle más caña, aquí, por aquí un poquito de toque, aquí y aquí, dejamos tirar esto, un poco de horizon blue la mezcla, así, de horizon blue, darle una continuidad, este con este, y aquí una línea, y aquí también, así, vale, ahora vamos a darle un poco de movimiento a esto, vamos a hacer algunas manchas oscuras por arriba también, por ejemplo, por aquí, aquí, así, más intenso, no me he pasado, no me gusta, así, rebajado, así, rebajado, así, rebajado, así, rebajado, así, rebajado, así, rebajado, más tono por aquí, si no tostada con azul cobalto, y le tiro por aquí, y esta de aquí también, bastante aquí, bien, quito de naranja la mezcla, quito de naranja, así, rebajado, así, rebajado, pues termo con cobalto, y le Por aquí Las radiatorias Y aquí también Bueno, en este momento Voy a ver Algunas gotas de agua Así Y aquí voy a pasar el pincel húmedo Color, solo húmedo Para arrastrar un poco de pigmento Así Pocamos una luz aquí Y ahora Si puedo Aquí arriba también Un poquito Así Y por aquí Voy a coger el wash Y voy a tirar por aquí Ahora que está húmedo Y Un poquito Un poquito de ruido Bueno Vamos a dejarlo así Bueno, vamos a dejarlo así Lo voy a dejar un poco más definido Así Así Más de siena Bueno, así se queda Y ahora Pues nada Una contra Un poco de mancha oscura Siena tostada con ultramar Y le tiramos aquí un poquito Y le tiramos aquí un poquito Y le tiramos aquí un poquito Vamos a dejar que seque esto Vamos a dejar que seque esto Venga Vamos a dejar que seque Bueno, has secado bastante Antes de que acabe de secado del todo Vamos a aprovechar este punto Para poner algunas Manchas oscuras Que se van a perder menos Puesto que ya está El proceso de secado está avanzado Siena tostada y ultramar No compraré una Sencillo Así Dejamos Un poco más Aquí También Bueno, aquí Un poco más Voy a poner aquí un sombro natural, este gris, así. Ultramar, más luminoso, un poquito de Nápoles, así. Y voy a tocar por aquí primero, un poquito más de amarillo. Un poquito más de amarillo ahí. Y ahora vamos a darle un poco más de ultramar aquí arriba, con sombra natural, ultramar y un poco neutral till. Más gañeró, más intenso, sombra natural y ultramar. Y lo agotamos así. Un poquito más intenso. Un poco de humedad. Y por el medio, más oscuro, así. Muy bien. Voy a tirar un poco de chuchu. Para que esto baje un poco. Que resbade un poco. Vale. Un poquito más de Nápoles a la mezcla. Y manchamos por aquí abajo. Así. Algunos árboles por aquí. Así. Por aquí. Un poco de árbol. Aquí también. Aquí. Improvisamos esto. Y por aquí. Bueno, está bien. Voy a trabajar todo lo que será el... El puente. Voy a lanzar un poco de humedad. Así. Un poquito de nada. Y vamos a poner el puente. Vamos a coger. Sillena tostada. Ultramar. Y un poquito de Horizon Blue. Un poquito de nada. Que me grise un poco la paleta. Así. Voy a ponerle un poquito de naranjito. No. No, no, no. Tal cual. Sillena tostada. Ultramar. Horizon Blue. Humedad. Y vamos allá. Vamos a dibujar por aquí primero. Así. Un poco más de sillena. Mezcla. Y esto va a hacer... Ahí, ya, ya. Un poco más de humedad. Un poco más de humedad. Y ahora, un poco más oscuro esto. Ultramar. Neutral team. Y sombra. O sillena tostada. Así. Venga, vamos allá. Esto por aquí. Así. Un poquito más oscuro. En la base. En la otra base. Venimos aquí. Oscuro. Oscuro. Y aquí, vamos a disimular esto un poco. Y oscuro. Oscuro. Bueno, voy a hacer este reflejo. Con este gris, voy a ponerle un poco de azul y sillena tostada. Más azul. Sillena tostada. Y horizon blue. Así. Más o menos, sí. Un poco más de azul. Así. Venga. Vamos allá. Aquí. Ahora me interesa que vaya resbalando. Ahí. Por aquí. Y aquí hay que seguir esta línea de aquí. Y aquí también. Que caiga recto esto de aquí. Y aquí hay que seguir esta línea de aquí. ¡Viva mi the UK! Esta línea de aquí. Y aquí hay que seguir esta línea de aquí. La línea de aquí Ya. Está bien. Comensinible. Serä en tu no Tá mãe. Vamos a continuar. Lo toco. Esta línea de aquí. Y ya está. Zulcobato, horizon blue y un poco de carmín. Y vamos a extraerlo aquí, que básicamente vamos a tapar. Vamos a dejar caer este tono. Sí, venga, con el oscuro. Vamos allá. Marrón oscuro y muy bien por aquí. Y también más oscuro con el neutral team. Y ya está. Sí. Gracias. 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 Vamos a ver. Con esta mezcla con el rojo y el siena tostada y el gris que tenemos aquí. Vamos a darle un poco más de importancia a algunas manchas de aquí. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Venga. Ya está. Venga. Bueno. Vamos a dejar secar. Voy a quitarle el papel y así decidimos si le falta algo más. Bueno. Aquí tenemos que haber tapado un poco más esto. Bueno. Ahora ya. Voy a ponerlo un poquito a ver qué pasa. A ver si. Un poquito así. Tapado. Vale. Voy a coger el gouache y voy a hacer unas manchas. Voy a coger el gouache con un poco de amarillo. Lo primero. Lo primero. Por aquí. a ver cuántas luces aquí arriba voy a poner algunas así a lo lejos por aquí aquí también en el paseo aquí abajo un poquito también aquí 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 un poco de mancha una mancha por aquí así venga vamos a dejar que seque venga podemos poner algunos palitos algunos las farolas etcétera y lo dejamos y voy a reforzar este oscuro las líneas por aquí bueno ya está ya está